A ver esto acá, este cubo de agua es mío, y ahora me llevo lo que viene siendo, eh, sangre para esta cosa, listo, ah no que tengo la jeringa, listo, eh, entonces que, ¿pruebo la sala o qué? A ver. Espero que esté ordenando las últimas cosas por si me tengo que ir. Es que. A ver, esto por acá, es que macho, que le cuesta ordenar a la moda, macho, que hijo de espante. ¿Comida tenemos? Sí. Y si no ahí hay huesos, vamos a cocinar. Ahí hay 20 zanahorias. Bueno, la voz. Prueba número uno. ¡No! ¡Oh, mira! ¿Entra la de John? ¿Tres, dos, uno? ¡Iaah! Ha pasado la prueba. A ver. ¿Entra aquí? Y entra a la de Enchantin Plus. ¡Iaah! ¡Pu! ¡Uf! ¡Ja, ja! Vino de eliminar itens y me cagué todo, macho. Ahí está. A ver, quitamos estos todos de por acá, que este ya no vuelve. Vale. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Destruido con Snedder y la maus. Hola, Snedder. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Vale. Y esta vez sí voy a... ¿Cómo? Esta vez sí voy a estar. Vale. Lo que acaban de ver recién, chicos, fue... Un mongolo cayéndose en un chasquito. A Snedder probando que no le crashe más. Porque parece ser que una de las máquinas... No, no, es que no me crashea como tal. Es que, no sé, había algo... Bueno. Había algo en esa sala que como que no me dejaba entrar y me daba fallo. Y ahora me meto todo aquí dentro, vale. Y más... O sea, y... 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 Bueno, sin usar tanto espacio. Vale. Voy a hacer una cosa del Ender Ayo. Vale, Snedder. Del Botania. Y nos ponemos a hacer una Quarry. ¿Te parece? Vale. Te voy a tapar estos agujeros que habían acá que no sé por qué los hacerían. Dos cosas, chicos. Posiblemente arme o cree un canal secundario por eso hoy no subí video. En realidad no subí video porque la máquina se me fue al garete. Pero queda más lindo que tengo planeado algo. Voy a crear un canal secundario de LOL. Vale. Esperando traer más visitas tanto a los dos canales. Exacto. Qué bien traído, ¿no? La mamá fue. Sí, sí, sí. Sí. Lo normal. La otra cosa que les iba a decir, chicos, es... Tengo un nuevo integrante en la familia. No es que se haya cumplido mi mayor temor. Que todos deben de saber cuál es a esta altura. Esto es mi gran. ¡Nietos! ¡Nietos! ¿Nietos no? Bueno. Bueno, ¡Hijos! ¡Hijos! ¿Te imaginas que en vez de aparecerme un hijo me aparece un nieto sería como... Es como irte a dormir y despertar un día, habiéndote comido un día, ¿no? Exacto. Vale. Tengo un periquito en casa. Voy a ver si subo un video porque grabé un videito con el periquito. Y no con el de abajo, chicas. No con el de abajo, chicas. Que eso no es periquito. Eso es perigón. No, eso es miniaturil. Eso de abajo te mete un mordisco. Te saca el dedo. O puede matar un conejito, ¿sabes, Ened? Debería falta que me diga, sí, pero el disgusto. Ah, bueno, chicos. Este de aquí es Charlie. Eh, lo... ¡Uy, va! Tiene con custodia Charlie. Espera, paca. Es que... Como quieras, Harto. Como quieras. ¿Cómo? Ay, no. ¿Qué puso este bicho acá? Espera que terminen de pasar los autos. ¿Qué me dijiste? Nada, nada. Nada, que pusiste a través de este demorio embrujado, asqueroso, puerco, desasciado. Déjalo ahí, que tú no lo viste en su máxima función, ¿sabes? Y no lo quiero ver, primera vez te digo. Bueno, pobrecito. Después de la que me hizo, limpado. Ah, que el pollo sigue vivo, ¿eh? Sí, era broma solamente. Sí, Ened me había asustado. Aunque mi pollito se había muerto, ¿sabes? No, sigue ahí. No larga ni una pluma el pollo, hijo de puta, pero... Ah, no, sí, sí, largó. ¿Largó? Una cosa es que pasó el criar lag y... Me hubiese servido enormemente que hubieses agarrado una. Porque ese largó suena a manada, ¿sabes? El problema es cómo las cogía, porque tenía el inventario petado. Por cierto, toma. Esto, esto, esto. No sé si esa pala era tuya. ¿Por qué me estás dando cosas de hierro? Porque es lo tuyo, que es lo de pobre. No, yo tenía cosas de diamante, pero yo me había hecho... Tenía todas las cosas del botania adentro del mismo... Ese pico de diamante no es mío, de una vez lo digo. Bueno, después agarramos. Igual lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Lo tuyo es mío. Eso es agarrar, agarrar, no, cochino. ¿Qué estaba haciendo yo cuando me interrumpí en Nidder? Bueno, ya no me quiere ver. Toma, saca la lateral. Que si no te quisiese ver, muy sencillo. Ni me conectaba al Minecraft y listo. Recuerda que estuvo una puta serie. Antes te estaba ayudando, cabrón. Eso es lo que hacen los amigos, perra. Esto queda, esto queda. ¡Oh! ¡Ah, la tercera! ¿Y ahora qué hacemos? Eh, nada, estoy haciendo una pelota. Fue genial, ¿no? Fue genial. Fue genial. También. Eh... Necesito hierro. Me falta hacer un cofre de estos. Para que quede simétrico. ¿Qué toqué? Falta hacer un cofre de diamante de grisar. Necesito ahora oro. La pizla azul y bloques de la pizla. ¿Me da el pleno? Eh, ¿tiene bloques de la pizla azul y es Nidder? Eh, ¿cuántos necesitas? Cuatro. Cuatro. Listo. Un, dos, tres, cuatro. Listo. Otro bloques para el nene. Otro bloques para el nene. Eh... Esto ahora acá. Me hago un cofre de oro. Listo. Y ahora cojo... Me hago esto. Cojo... ¡Hostias! Diamantes. ¿Qué pasó? No, eh... No sé si me alcance para ese cofre. Ah, no, sí. Sí, sí. Esto ahora acá, si no estoy mal. Esto, esto. Cofre de diamante. Y ahora llenamos esto alrededor de cristal. Y metemos este cofre y listo. Ay, Dios. Me voy a hacer parar. En serio. Me voy a dar el culi. Me van a hacer parar. Me cago en esto. ¿Por qué? Por la comida. Venga, no me meto. ¡Ay! Ay, mi culito. Vale. Y ahora necesitamos... Una... Que no tengo nada. Una enderpearl. Un diamante. Nos quedamos sin diamantes, eh. Enderpearl. Un diamante. Un bloque de hierro. Un bloque de hierro. Ahí está. Supuestamente. El perequito... Creo que lo voy a llamar peri. Para hacer uno de estos... Necesitaba como la mitad... De maná. Y esta cosa tendría que estar trabajando con bloques de carbón. ¿Qué necesitas? ¿Qué qué? Ay, mi culito. Esto se me paró. No pienses mal. Un, dos, tres. Sí, señora. Bien. Esto empieza a cargar. Y yo me imagino que en dos stacks estaríamos. Vale. Y ahora... ¿Cómo hacemos el sistema automático del este o...? ¿Del este qué? ¿Del botania? Si hacemos la quarry primero... Bueno, joder, macho. ¿Dónde tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la quarry del Extra Utility. A ver. Primero me pasó el Extra que tenía en la página del... Eh, acá está... Extra Utilities. Ese... No son esas cosas que llama... Creo que... Scude del no sé qué... Cristal del Ender, no sé qué... No, el Buede ya lo tenemos, Nemo. Ah, no. Item Bam, dice. Ah, toma el pu**o. Entonces, ¿no podemos hacer quarry o sí? ¿Marcador del Ender? No, 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 no. Está bañado. Entonces, no podemos hacer quarry. Me está descontento. Ok, listo. Vamos con el botán. Vamos a hacer una quarry inversa. Porque el QD lo tenemos. Es esta cosa aquí. Pero me parece que John... No dejó generando energía para ningún lado de la casa. O lo saqué yo... Sin darme cuenta. Va energía... Ah, ya, RF y por acá. Ah, creo que era... Sí, este. Este tiene energía. Eh, ¿dónde estás? No, pero ¿para qué nos va a servir si no lo necesita? Bueno, déjalo ahí. Si en algún momento lo necesitaremos para algo, digo yo. Vamos a hacer una flor. Ay, qué bonito. Una flor que traiga minerales del sur y listo. O que genere minerales. Pero de acá... Alguien me acuerde cuál era la flor. Ay, la flor. Ay, la flor. Ay, la flor. Derayos esta cosa, ¿no? Sí. Cosa del derayos. Eh, va a poner la página del name. Exocama. Enredagasha. Velacua. Yacio. Yulia. Cana de caída. Ok, es el reloj de arena. Mana cero. Lingote de oro. Y mana cristal. Joder. Ah, mira. Tenemos una flor que nos da regeneración. Eh, a ver. Necesito. Eh... Esto tiene mana. Necesito... Acá está la flor. Ah, mira. Acá está la flor. Necesito... Uy, la leche. Nor. Runa de tierra y runa de fuego. Necesitamos hacer más plantas de estas, ¿no? Sí. Y eso mejor es que se hacía. Sí, pero si haces un sistema bueno... O... Si quieres, haz más plantas de esas, no sé. O sea, es que era para hacer... Eh... Cuatro plantas... Eh... Reloj. Dispensador. Prum. Y acá otro así igualito. ¿Tenemos semillas? Eh... ¿Cómo tal? ¿Semilla normal? Sí, semilla normal. Bueno. ¿Esto lo vamos a poner bien acá? ¿Y señorita que está esperando? Cabrón. Cabrón. A ver. ¿Qué es eso? Lo normal sería... Que... Si yo estoy haciendo algo... Tú sigas con... Eh... No, ya, 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 no me putes. Ya, ya lo entendí. Joder. No lo quieren aún. Y fradalizas en pólvora y... Arido esto. Eh... Necesito... ¿Y la barrua EF no es que nos dejemos nosotros? Acá, 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 acá. Acá había. Acá hay dos. Ah, sí, ahí, ahí. Y hay... Y hay... A ver, espera. Eh... Necesito... Hierro. Un stack. Voy a mirar una cosa. War... War... Tienda. Porque si no estoy mal... Si no estoy mal... La vete. ¿Qué es? Eh... ¿Soulsan? La... 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 No, pero... Necesitamos... ¡Soulsan! ¡Venga! Che, este servidor lo están verificando. ¡Uff! Si no trae arena, es never. A ver, espera. Y hacemos... Y hacemos... ¡Uff! Bueno, mira, estás aquí. Ahí está. Este no tiene. ¡Hostias! Voy a dejar aquí. Eh... Necesito un ladrillo. ¿Cómo? Espera. Ah, está mirando algo, pero... No creo que se pueda, porque... Ahí está grifeando el spawn y... Eh... Cuando dice grifeando el spawn... Eh... ¿Dónde está el guard tienda? Eh... Hay un poco de... Bichitos estos que... Son como los teletransportes. Que dicen... Barra... NPCs. Está lleno todo esto. O sea... Ningún NPC que sea el botán. O sea... O sea, metieron casi de todos... Todos los modos que hay. Pero menos el del botán. ¡Uff! Qué inteligencia más grande, macho. Eh... Eh... ¿Qué era que querías que te trajera? Ah, no. Estoy sin ladrillos. Necesito. Eh... Arena o Susan. ¡Joder! No tengo la pa... Bueno... Bueno, sí. A ver, espera. Barra, guard... Y si encontras ladrillos del... De... Bueno, ladrillos, sí. La que se hace con el... La piedra del nether. Genial, porque... O lo metiste en algún lado. ¿Cómo así? ¿Los ladrillos? ¿O qué nada? Sí, un ladrillo de esos necesito. Ah, ahorita te lo llevo. Prima te consigo la arena y... Ya te consigo eso. Vale, gay. Y me falta uno, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Gay? Al respeto, cojo, güey. ¿Gay and proud, no? ¿No? ¿Sabe lo que es proud? ¿Präd o gay? Proud. Proud. No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... Proud es orgulloso. Ah, no, ese eres tú. Por orgullo es mamá no morir. Aunque seas man con el nether. Por orgullo es mamá no morir. Ay, qué linda, macho. No, no es linda. Te estoy diciendo la verdad. No lo tomes de lindura. Lo estoy diciendo porque... Ven, es nether como me quiere, chicos, eh. Eh, que en el canal de LOL, chicos, lo voy a putear. Uh. Uh, que se lo va a putear. Que lo voy a hacer para tutoriales. Es que explicaré lo mínimo de cada bicho y a tomar por culo. Hostios. ¿Quién es este perro? Ah, que no tenía este. ¿Qué quiere? Raro. ¿Por ahí un stack de arena o eso es mucho? No, lo necesitamos para... Hostia. ¿Está grifiado de esto? ¿Esto cuando lo grifiaron? Tampoco tantas nether que lo vamos a meter en tu... Eh, sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Cristal o qué quieres? ¿Qué cristal? Lo vamos a meter en tu ornito para conseguir soul-san. Eh, bueno, eh... Ah, ¿qué tipo quiere arena de almas, tonto? Eh, yo... ¿Qué era lo que me pedías? ¿La arena y qué más? Oh, no me acuerdo. Ah, creo que nada más. Barra TP. Es que no sé. Puede ser. Voy a jugármela con el home. Se viene, señores, eh. Atentos. ¡Uh! ¡Sigo vivo! ¡Oh, perro! ¡Sigo vivo! Ahora. A ver, esto acá. ¿Y qué te produce esto? Que yo no me acuerdo. La arena es arena de almas, ¿no? Sí. Ah, ya me acordé. El ladrillo de... ¿Cómo se necesitamos? Ah, sí es cierto. War Nether. Ah, no. ¿Qué War Nether? Activar el portal. O si no de craftear esto, eh... Tal vez... Ah, no. Deja, deja. Voy en un home. Tampoco eso es tan difícil, macho. No se me... No me sea flojo, pendejo. Eh... Esto acá. Prendemos esta cosa. Me meto. En efecto, no se puede hacer lo que yo decía. ¿Qué leches es esto? Ahí está. Callhammer. 3, 2, 1. Ah, es negro. Hostias. Nosotros nos metimos con el Groskara. Sí, dime tú. Uf, llegó quemándose el Snedder, eh. Nadie le dio una correja, pero... Shhh, te callé. Ahí. Y ahora pon un ladrillito acá. Toma, toma. Y esa es la forma de decirle... ...de cantar de Snedder, ¿saben? Shhh. Se llama... Ah, toma el burbulo. Ah, toma el burbulo. Ah, toma el burbulo. Ah, jajajaja. Exacto. Tú sí sabes, petejila. Esto por acá. Eh... Necesito... No hay, no hay ni una ni una porbora encima. Sí, señor. Claro. Pero yo saco 8, no, 9, necesito. No, 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 no de pólvora necesito. Ah, no, no, si yo esta con la pólvora. No te me alteres, mi niño ¿Y la pólvora? Por ahí tiene que estar ¿Y ahora si hay que generar lo que tiene que generar? Me llama Místico rojo Horror Y el gris Listo, necesito entonces Para esto hacer esto, esto Necesito ahora semillas De semillas tengo un stack que yo compré En la tienda Y ahora le doy A la R Y necesito para esto Solamente meter esa cheta Necesito un cubo de agua Acá tengo un cubo de agua Listo, esto por acá Aquí tenemos esto Que viene siendo Para recargar esas cosas Usa la varita que te di en Nether Es para eso Para el varita Ah, la que Sí, está en el cofre este de acá arriba Para no depender del cubo Ah, o sea, eso lo lo he dicho ahí derecho con la varita y ya En efectivo Pongo eso aquí Meto ¿De cuánto fue tan fácil el botanje? Estoy ahí, porque estamos avanzando Se supone que es para eso el botanje Eh... Eh... Erra Me da tierra Ah, que me falta otro marrón Bueno, esto es con lo que se craftea Lo que craftea con esto es así Se supone que esto deja agua adentro, ¿no? Sí Se supone No deja Se supone que la voy a dejar acá Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj necesito hacer una raíz de reston que se hace con hierba y reston para esto necesito yo unas pizallas que andas a ver donde me quedaron en la de las cosas estas de los cultivos y esas cosas lo que es del minecraft unas pizallas en efecto si el click no me fallara tanto esto sera mas rapido vale esto me lo llevo ostias que paso de nether me cague un poquito pero no ya solucionationation alguna vez tuviste o tu minimamente algún compañero en el colegio que se haya venido la pata abajo como? what? alguna vez tuviste un compañero en el colegio que se haya venido la pata abajo que es eso? que se haya hecho popis de encima ahhh creo que si pero se fue el jardín yo tuve una en el secundario que pero ah cabrero despues nos reíamos y le dcíamos no nos reíamos de ella nos reíamos de ella car m**a no le dcíamos asi pero ehhh jajajajaja se imaginan entrar al colegio que pago cara m**a jajajajajaja mi**a la m**a se me dio vuelta pero que se sacan los pétalos la mano vaciada necesitas una varita, tomas nether ¿para? para sacar la flor ah no, con la semilla basta tengo las nueve necesito para esto y no se, pero bueno necesito ahora verde, amarillo y gris a ver ah, aquí esta y para eso necesito esto, ostia que necesitamos polvo de pera luminosa va a ser la de llama flotante y de eso no tenemos verde amarillo no hay che, y mis flores de botania todas las que he tenido en el cofre de primero arriba ¿como? ¿como así? ¿cuáles flores? ¿las normales? ¿las básicas? ¿o la flordía y la flor nochedona? no, no, las o sea, yo tenía acá flores flores en la botica ah, peta petalos o flores? flores ah, no sé no sé, yo sé yo sé cosas lo volví a tocar desde que te lo di a ti ¿no te acuerdas? me faltan flores necesito necesito ahora los esparciores de mana que esto se hace con a la 4 y necesito a la R necesito ¿qué es esto? ah, no, madera viviente pétalo y uno de oro así que necesito acá hay dos, ¿no? necesito otro uno, dos así que repartimos esto por acá esto por acá y me faltaría otra esparcida de mana eh necesito uno de oro ¿la varita que te dije yo la tienes? ¿cuál varita? ya hay agua ya hay agua no, lo dejé ahí en el cofre dije esto no da agua ni pa ni pa atrás ni pa adelante ah, cierto que tenía eso ¿tienes las ganas de hacerlo? dale, Nedre otra vez eh, ¿dónde está? vamos, Nedre tú puedes vamos, Nedre ¿qué necesitas ahora que me di cuenta? luna roja y amarilla ah y las semillas también, ¿no? pero... las semillas son fáciles sobre el hierro y... creo que me dan cuatro en la tienda ¿ya? ¿puedo dejar de presionar esto o sigo? sí, sí, ya está, ya está señora, ya está acá tengo una amapola y eso eh... amapola y aceituna en el mato real en el mato real eh... necesito piedad viviente despintado de amapola y de aceituna no, que el tipo tiene parcieres de manaca, guardados, joder vale, y con esto me tiene que salir ahí está... va a recoger toda la porquería porque el tipo no y en pedo lo hace ven, Nedre, dale toma y ahora esta amarilla por si necesitas esta amarilla yo no sé que lo que ocupas y ahora necesitas la mano la cosa esta de mano la... ah, la tableta, acá está a no perder este mano eh... ¿me puedes hacer la varita? ¿lo que tienes? no tengo tanta porquería ah, no me alcanza toma eh... esto y esto y... y esto entonces pongo la... pela de maná listo, chupa 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 y chupo no cagué chupa 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 recojo 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 eh... eh... esto y me faltaría uno y para eso necesito si no estoy mal piedra eh... necesito y... hacer esto por acá esto por acá listo, listo listo ahí está me... me llenas una botica por favor ¿la qué? ¿la qué qué? ¿una botica? ¿qué es eso? ¿qué es eso? una... una... no, una de estas de acá me llena ah... de agua esto, esto esto, esto esto, esto por si las dudas la dejo al otro eh... listo y ahora es conectar todas estas flores a esto no... no... era... shift mi derecho a ver si es rojo gris verde ah... y esto este ya está este ya está este ya está y me faltaría esta con esta y ahora indicarles que es parecido tiene semillas en el inventario, ¿no? si, señor, toma ah, una ah, tengo y cinco eh... esto con esto ¿por qué me falla? ¿por qué se me pone tan lento el mouse? ahora bien espero que esto funcione como yo recuerdo que funcionaba porque si no parece que era con piedra conectado, conectado, conectado y ahora esta cosa con esta ahí no me acuerdo cuantos bloques por cuantos bloques era esto pero quiero ver si funciona, ¿vale? huevo pum ¡oh, pollo! ¡tiene hijo! ¡tiene hijo! esto por acá esto por acá esto por acá y esto por acá y esto está conectadísimo y listo ahora lo que necesitamos son unos relox 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 de arena a la R ¡ay! para eso necesitaba el cristal este que y el manacero también joder ponme ponme carbón en uno de los de atrás por favor un bloque porque voy a hacer una prueba ¿como así? ¿como así? ¿en qué? para producir manacero no, o si no esperale porque creo que no necesita tanto que voy a hacer la flor noche que te ponga en la flor noche carbón en esas flores pon carbón por favor ¡ay! te está produciendo efectivamente me quedo bien puta que es Vartor no vas a confiar tanto en mi macho y se viene la gran prueba dame la varita Snyder está va a ver vente conmigo si esto funciona también tenemos piedra ah sí ya empezó a funcionar ah sí está va a ver vente conmigo ¿¿qué le eché de esto? esto no producía en mi pueblo esa cosa producía ore ¿sabes? ¿Qué era lo que yo necesito? Ah, lo reloj de arena Y para eso necesito manada Y el manada, lo vengo, lo pongo acá Eh, me das la... Ah, bueno Los bloques están bonitos, ¿sabes? Pero... Dudo que sea lo que nosotros necesitamos, ¿sabes? Necesito cristal Creo que esta no era la planta Es que es un trato, macho, ¿no? A ver Un, dos, cuatro, seis, necesito seis Esto por acá Ah, ya no era la planta Es que es un trato, macho, es que es un trato Ay, Dios, macho, este tipo es un normal Listo Listo Y ahora necesito... Eh, ¿podemos hacer boticas de pétalos de colores? Oro Bueno ¿Qué cosas, no? Eh, sí, ¿qué cosas? Violeta, azul, blanco Es que es tonto, macho Es un normal, macho Que es un normal ¿Puedo hacer la flor? ¿Puedo hacer la mona? Me parece que vamos a tener que hacer el portal al FG Para poder hacer esa flor Eh, pero tenemos bloques que no va a tener nadie en el Minecraft, eh? Sí Ah, que es al revés Cuando la mano se hace, hace algo que no sirve para mierda, ¿sabes? Lo normal Ah, se gasta todo un capítulo en algo que no sirve para una mierda Eh, mientras que él pierde el tiempo haciendo nada Eh, no, mira ¿Qué está haciendo, qué está haciendo el nether? ¡Hombre! Sí Que esto funciona ¡Hombre! Ponle la arena ahí que tú sabes cuántos segundos hay que ponerle a eso Eh, por cierto Creo que necesitamos dispensador o soltador Eh, pero mira ¿Dispensador no era? ¿O qué era lo que tienen? Eh, una, eh, sí, un dispensador Una caja abierta Ahora, ahora vengo, muchachos Y ya estamos de vuelta, perdón por la interrupción, tichos Eh, mira Mira, aquí no está bonito, nether Uff, uff, uff Eh ¿Sabes para qué es esto? ¡Pero el tiempo! No, espera, espera, ahora te muestro Te va a encantar No, necesito que me ponga los bloques de... De esa cosa, macho Dame arena De... No, 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 los bloques de arena Para que cuenten los segundos Pero el problema es que esto era para 40 segundos ¿Qué es esto? Ah, dispensador Y cuando me pongas eso, pongo el parro Esto no nos sirve a nosotros Lo que nos sirve es la Soul Sun que fuiste a agarrar vos Mejor... Ah, aquí no te digo, ¿no? Que con uno de la Soul Sun creo que son 30 segundos Si no estoy mal, esto es como una mesa de crafteo, no sé si A ver, la Soul Sun para el reloj este Acá está, reloj de arena flotante 10 segundos y la arena de armas, un minuto para cada uno, o sea que perfecto Yo sigo esperando, ¿no? Ya se mete por esta, así que... Va uno Bueno, el Carbon ya Mete Carbon en la que metí Y van... Tres Bloques, ¿no? Me imagino que no estarás metiendo el Carbon Ah, no, yo estoy metiendo Carbon Ah, no, el Carbon la vamos ¿Esto por qué otra piedra? Un Carbon por... Por minuto va a sacar eso, ¿eh? Ah, es esto ¡Macho! Yo... Por eso te dije que meta los bloques directamente Te corroca, macho A ver... Carbon, Carbon, Carbon ¿Sí, Ani, necesitas un Enderman tú? No ¿Por qué quieres que lo mate? No, por si necesitas un Enderman, yo no dije que... Ah, no, no, no Te aviso entonces que tenemos un nuevo compañero, ¿sabes? A ver, este... Por amarte y por desearte Por... Por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño... Eh... Creo que me acabé un stack... Sí Ahí está Te voy a meter un stack en cada uno Listo bebé, ya te quedo tu generador La pregunta... ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? Y yo te diré... Haciendo una plantación de souls ¿Qué, y el Enderman? ¿Qué, y el Enderman? Humita Eh... A ver, la verruga Eh... ¿En header? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!!! ¡Oh puta! Vale, y ahora la perruga que habrá quedado acá abajo que está comiendo chicos eh eso que están escuchando no es que estemos moviendo vasos ni nada, está comiendo el señor yo comer nunca, menos de no me pido de la mouse menos, menos que menos y ahora vamos a presionar ahorita bueno pero let's go que se me está perdiendo algo toma no se ve el polvo perfecto el mismo color porque este porque este no le está ¿no? supone que te haga este bloque que no se ve si volví a repetirlo rojo ah porque esto es porque esto está chupando mmm que rico es que rico es vale eh listo creo que esa puta flor que hiciste estaba chupando algo chupese ah eso chupo, chupo, si chupo la quite eh, toma tu chute esto me dice la quite tienes 8 del mismo bloque del color que esta casa por cierto había una cosa espera me acuerdo me acuerdo eh, donde esta esta cosa pasa imponentemente de mi eh pasa que pasa que pasa espera no, 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 no no, no, no no, no, no bueno chicos hemos vuelto como estas en ahí de todo bien? meh ya yo no se yo ya yo el maos el maos vuelve oye le pregunto a ver de pronto como? ya le pregunto que descanses si yo me estas mandando a dormir ojo eee ah la varita queria hacer pero nuevo ah vi ahorita y necesito que se sea ruido? necesito una esper浄esa needer creo que ha sucedido algo algo sobrenatural he escuchado una puerta corre diez abres y cerrarse dos veces creo que el mas alla intenta comunicar conmigo jejej ver jugar mas acá la piedra No, el más allá, macho Quieren que te vayas ¿Cómo? ¿Que quieren que qué? Nada, nada, nada Este sí que te piso, oye Vale, y ahora esto Me la cargo, así ¿Tú qué dices en él? ¿Esto funcionará? No Esto me dice efectivamente Me cago en ¿Qué está, coño? ¿Qué te costó, tu puta madre? ¿Qué cosa? Una mierda esta llenar Hostias, esto está produciendo Joder ¿Por qué esto no está? Ah, porque lo debo de tener en otro modo ¿Esto no necesita maná, pues? Espera, espera Modo función Modo función Y esto ¿What the fuck? Ah, se me abrió el internet Vale 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 Corínculo Señoras y señores La he cagado A ver Esto no puede ser tan difícil A ver, aléjate un poquito Sneddor ¿What the fuck? ¿Y lo doy? ¿Y los dos lo que estamos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Cabrón, y ofértate un poco de la piedra Me cago en la puta, nena, aléjate un poco, cabrón Voy a seguir cogiendo tú solo, tarado Ahí va, va, Nether, aléjate Vale Me encanta la velocidad que va esto, eh Super épico, macho Ah, que no puede pasar porque hay un bloque en el medio Como dije antes, super épico Camilio Murio entre llamas Pobre tipo, ¿no? Ese día de nuestra vida sin ese desgraciado Alamos, que eso de que me esté chupando todo el maná que hasta ahora se está produciendo es como que un poquito abusivo No, no, pero espera que esto tiene que funcionar por mis dos cojones, ¿sabes? Igual creo que necesita, para ser uno de maná cero necesita mucho más maná, pero... Por eso Hay que ver si funciona, ¿no? Me dejas de chupar todo el maná que estoy haciendo De escalado De escalado Eh, pero... Este es lo que tú no sepa hoy ¿No? Ah, no, que tú no las ves ¿O sí? Uh Uh Bueno Nos tendremos que esperar un par de capítulos más Así que nada, chicos Espero que... O sea, chupa el maná y ahora lo quita Y no quede escalado Espero que les haya gustado mucho este episodio Corregiría un poquito la cabeza de Snedder que parece que quiere todo ya, ya No, yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada, cabrón Vale Y nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Destruido Con Snedder y la Maos ¿O no Snedder? Y el muñeco Titi ¿Muñeco? Che, no lo vayas a poner ahí que se te prende fuego la parte de atrás, eh A quien todavía no sabe cómo funciona eso Ah, yo quería hacer un modo de pico así quemándome, pero bueno Nina Si se puede Mira, lo que tienes que hacer Es darle la varita de fuego No, si dale ahí No, no la tiene No tiene No, no la tiene No, no la tiene Romperla y verás ¿Y por qué no se activó esta cosa? Che, ya sabéis que sigo grabando, ¿no? Ahí está A ver Ahora ya no le veo la varita No, espera, 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 ya va a funcionar, espera que te muestro cómo funciona bien A esto hay que meter Manal, ¿cierto? ¿No? Che Esto le meto acá Y ahora le vas a la palanca Uuuh, hazlo, 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 hazlo Bueno, qué perro, ¿por cuándo? No, espera, espera, esa sí, espera Sí, como que se le murió Ahora sí Miniatura épica No hay bueno ¿Cómo se prende el juego del Nether, macho? Y creo que así lo potencio, espera Aaaaaaaaaaaa Nada bueno, todavía lo tengo que quemar Deja de potenciar, deja de potenciar cositas Deja de chupar a un mana Así que nada, chicos, espero que les haya gustado Espero que les haya gustado mucho este episodio Será así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Episodio Mundo Destruido Con Snyder y Lavaos Chau chau